Los primeros en recibir su reconocimiento fueron los autores de las tres mejores propuestas culinarias del primer festival de la tapa de Mijas, en el que han participado 50 bares de todo el municipio. Hemos llegado a sitios donde ni nos imaginábamos e incluso puedo comentar que ha habido bares que se han quedado sin tapa después de ofrecer casi 400 tapas en un día. Así que la acogida ha sido genial y estamos totalmente satisfechos con el tema del festival de la tapa. La mejor refeta gastronómica según el jurado fue la presentada por el restaurante caleño Bolaera. La mejor valorada en las redes sociales fue la velatetería Arunda de las Lagunas y la que recibió más votos por parte de los muchos vecinos que la aprobaron fue la velabodega El Placer en Mijas Pueblo. Los tres fueron premiados con publicidad gratuita en nuestros medios de comunicación. Tras estos galardones llegaron los del primer concurso de artesanía ciudad de Mijas, donde hubo dos categorías, la primera para artesanos locales. El mijeño Lázaro Cruz consiguió el tercer puesto al presentar una talla de madera llamada cantaor y guitarrista. Está muy bien porque es una cosa que, bueno, para que no se pierda lo tradicional y para que los jóvenes vean lo que se hacía a mano antes. El ceramista José Angulo obtuvo el segundo premio. Para él este galardón es un incentivo para continuar trabajando en lo que le apasiona, la artesanía. Ahora estoy preparando para una feria en Málaga, se llama Natura Málaga, del 1 al 3 de mayo. Después de eso ya tengo otras cosas para el verano, tengo también proyectos, encargos particulares y tal. O sea, que siempre estoy liado con cosas. La talabartera Lourdes Díaz se proclamó ganadora en categoría local de este primer certamen con su obra Recuerdos Mijeños. He innovado un poco y era lo que es la careta de un bozal, de un típico bozal de un burro, pero quise innovar un poquito y lo que he hecho es un espejo, un espejo de colgar en la pared. Quizá también eso ha llamado la atención, más diferente. En la segunda categoría, la nacional, la vallisoletana Laura Castrillo recibió el primer premio de 2.000 euros con esta escultura, Superación. Es que estos concursos son muy complicados porque las piezas que se presentan siempre son buenísimas. Hay gente que ha trabajado muchísimo para llegar a la pieza que presenta el concurso, no me lo esperaba, ¿no? La gala finalizó con el grupo de música granadino Games Wave, que interpretó bandas sonoras originales de videojuegos y películas. Dime tú, si el abito ni me puede hablar, abuelito, dime tú, ¿por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí subí, dime por qué yo soy tan feliz.